El compañero Danilo Medina, cuando hizo uso de la palabra, dijo, Presidente, recuerdo que usted me mandó a mí, creo que fue en el 2005 o en el 2006, y cuando yo regresé le dije que esas empresas brasileñas realmente se manejan en términos no necesariamente honestos y que viven efectivamente... El Presidente de la República hoy dio su opinión entonces. En el Comité Político, así mismo es... Eso lo planteó el hoy Presidente de la República. Lo estoy revelando, estoy señalando un hecho que no nadie puede decir. O sea, que por aquella reunión que salió en el 2005... Te estoy hablando. Esto sí yo recuerdo que el ingeniero Delgado Malagón, en su forma que él acostumbra a hablar, ¿verdad? Siempre decía, no, pero si tú quieres se hace un camino de herradura. Discúlpeme, como ridiculizando... Ferucho, discúlpeme. El Presidente Medina le dijo de algo particular o simplemente lo dejó así aéreo. No, no, no. Acuérdate que yo he hecho la acusación públicamente de que esa carretera estaba sobre la palabra. Sí, sí, pero el Presidente Medina, el hoy Presidente Medina, entonces, un simple ciudadano, miembro del CP, le recuerda al Presidente Fernández, que lo envió en el 2005 Brasil, pero lo dejó así, que no se manejan necesariamente honesta o le señaló de ofrecimientos particulares que se pudieron. Oscar, Oscar, esa reunión no se convocó, por supuesto, para... Por iniciativa del Presidente Danilo Medina, se logró una gran rebaja en el costo de la central Punta Catalina. El jefe de Estado condicionó la firma del contrato y obtuvo un descuento de casi 100 millones de dólares. O me rebajan o no firmo. Le tumban un 5% y no discuto más, afirmó Danilo Medina. Durante la negociación, según señaló Rubén Jiménez Bichara, el Vicepresidente Ejecutivo de la CDEE, declaró que el presidente se paró en dos patas. Entonces, se acuerda rebajarle casi 100 millones de dólares. Pero, definitivamente que...